Música ¿Sabías que el Día de las Escritoras se celebra el lunes más cercano a Santa Teresa de Jesús que es el 15 de octubre? Esta iniciativa comenzó en España gracias a la Asociación Clásica y Moderna, a la Federación Española de Mujeres, Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, así como a la Biblioteca Nacional de España, quienes en el año 2016 lograron pautar el día con la finalidad de reivindicar el papel de las escritoras, su obra y labor que ha sido desplazada a lo largo de todos los tiempos a causa de la desigualdad. Este año se celebra el quinto Día de las Escritoras con fecha del 19 de octubre. Música Música